Le preguntamos a Tartu por el reemplazo que hará a partir de la semana que viene de Marina Calabroya, que hará como titular de la columna de espectáculos en el programa de Jorge Lanata. Y esto nos dijo. Bueno, Tartu, ¿vas a estar reemplazando a Marina Calabro? Mirá, la verdad, al 100% todavía no está confirmado por lo siguiente. Hablé con Andrea Rodríguez, que es la productora del programa. Y ella es mi representante. Me están burlando, chico. Es la representante mía entre los directivos de la radio para ver qué condiciones hay de trabajo. Y bueno, ahí seguramente no vamos a poner de acuerdo. La parte económica, la parte de laburo, qué sé yo. Yo vivo en zona norte. Estoy en Panamericana a la mañana, ¿viste lo que es? Y Jorge quiere que llegue en horario. Y bueno, ¿cómo hacemos para asegurar que siempre voy a estar a las 10 peinadito como el mejor alumno? Bueno, capaz le decís, llevo un ratito más tarde. Si la columna es después. No, no le gusta porque uno participa en todo el programa. No es que es la columna. Porque de hecho la columna ya dura 10 minutos, como dijo Marina, ¿entendés? O sea, no, creo que lo que se trata es de participar del programa. ¿No tenés fecha todavía? ¿Te dijeron más o menos cuándo tendrías que arrancar? Porque supuestamente Marina termina el viernes. Claro. Sí, sí, no me dijeron. Me dijeron que de hecho van a hablar con las autoridades de la radio y me van a plantear las condiciones y si nos ponemos de acuerdo, yo creo que lo económico no va a ser una traba, sino decir, bueno, toda la parte de la logística, ¿viste? Más que nada de eso. ¿Hablaste con Marina? ¿Qué te dijo? Hablé con Marina, le dije, Marina, me llamaron. Le digo, tengo tus bendiciones. Me dijo, sí, dale para ver. Bendiciones. Sí, no sé. ¿Y con Barbano, cómo te llevas? Estamos en el mismo grupo, tenemos un chat muy fuerte de que se llama Esto es Boca y está rolando ahí, así que me imagino que va a estar todo. Muy fuerte. No recuerdo tu opinión en base a lo que sucedió en el Martín Fierro. No, no, no. Pero viste que fue muy abucheado él. Miraron mi mamá y mi abuela, como hay que amar a todas y cada una de las mujeres. A todas y a cada una de las mujeres. Entonces, cuando una mujer te demuestra el amor, viste, uno, nada, tenés que decir. Después, no importa si la retribuís o no la retribuís, pero gracias, qué lindo. También, ¿me entendés? O sea, eso, no, 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 viste, no poner distancia. Cuando a una mujer no se le dice que no, ¿entendés? A eso me refiero. Bueno, querido Tartu, pelealos por política. Aprovecha que va a estar ahí. Te paso ahí. Pero bienvenido al Éter y éxitos. Éxitos.